Buenas noches mi gente otra vez adentro aquí de Café Cristal con el honor de tener al DJ Shotgun aquí conmigo en el show de Katy y la Dali. ¿Qué tal mami? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias yo aquí representando a Diana López que me invitó a ser host, con usted en la callejera, ya tú sabes, a montarla. Es difícil escuchar acá adentro pero es porque hay tanto pasando. ¿Has organizado mucho tiempo para este evento de The Team Movement? Sí, sí, llevo ya seis meses organizándolo. Se va a dar este domingo, el domingo de Calle 8, después de la calle, después de la tarima de Coca-Cola en Atalazana y el movimiento es grande. Entonces, ¿I'm going to be hanging out with you in Calle 8? Pues, ¿te quieres? ¿Tú quieres? ¡Era vez que tú quieres mamá! ¡Era vez que nos podamos hang out backstage! ¡Shargun! ¿Y tú tienes una cuarta artistas también que queremos decirle a todo el mundo que lo escuche? ¡Tienes buenísimos! Con tu mixtape Tengo dos altitas, uno se llama BL, tengo canciones como con Jay, The Kid Styles B, T.O.K. de Jamaica, Sasha, The Hero, también Casino, un dominicano de Santo Domingo, de rapea, fenomenal. So, you know, we promoted those, haciendo mucho trabajito por ahí. Todo lo que este hombre toca es un éxito. Shocking. Gracias a Dios. Esta noche, lo bueno es que está hoste con él. He's going to be up in a DJ booth, and he's going to see Cate Latte up there, too. So, we're going to keep on continuing looking at the rest of the artists. Liana, aquí ustedes organizaron como 15 cantantes. No han parado de cantar. Sí, sí, le estamos dando break a los cantantes nuevos. Ella tiene 15 cantantes hoy, yo tengo 20 cantantes mañana. Entonces, así para mantener el movimiento corriente. This is the real urban Latte movement right here esta noche. Pre-party. Muchísimas gracias por estar conmigo. Y nada, vamos a ir para esto. Muchísima suerte. Gracias, gracias. 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 Gracias.